hola a todos y bienvenidos a este vídeo que llevaba tiempo con ganas de hacer llevaba tiempo con ganas de hacer y aún no me había puesto a ello y hoy por fin digo bueno de hoy no pasa de hoy no pasa que no hago el vídeo de las conclusiones de final fantasy 7 remake las conclusiones de esto final fantasy 7 remake bueno qué decir ya me he pasado el juego ya me lo pasé hace unos días he jugado un poquito digamos a como ahora se suele decir en los juegos al endgame cosas que puedes hacer después de pasarte el juego y bueno decir que este que dividiré como este análisis estas conclusiones en dos partes la primera no habrá spoilers o intentaré que no los haya intentaré que no los haya y en la segunda cuando vayan a empezar los spoilers pues pondremos el mensajito de spoiler alert para que todos lo sepáis y que si lo vais a jugar y no queréis comeros ningún spoiler pues a partir de ahí pues lo dejéis más que nada porque pues eso la primera parte será de carácter más generalista será todo de carácter más generalista y la segunda parte me centraré en cosas que serán un spoiler sobre todo me centraré un poco final posibles continuaciones teorías locas y mierdas múltiples y variadas pero bueno vamos por el principio que me ha parecido en global ahora que llamé lo pasado final fantasy 7 remake comparándolo un poco con esto el final fantasy 7 original 23 años los separan 23 años los separan si mi copia del final fantasy 7 original tengo una copia precintada que es la que os enseñaba vale pues a ver cosas cosas a ver qué me ha parecido el juego bueno lo primero vamos por partes gráficamente me ha parecido un juego impresionante impresionante sea algo increíblemente impresionante en cuanto a gráficos de los diseños de los personajes me han parecido preciosos todo me ha gustado mucho en cuanto a diseño gráfico sobre todo las zonas que ya habíamos conocido en el final fantasy 7 original me han parecido geniales verlas así en 3d poder recorrer midgard midgard tienes la sensación de que es una ciudad gigantesca abrumadora tal vez sea una sensación un poco falsa porque luego a la hora de la verdad hay muchas zonas donde no puedes hacer backtracking backtracking es decir pasas por allí completas la zona y esa zona no vuelve nunca más nunca más no puedes volver a ir por allí ya no no puedes la mayor parte de los casos quizás eso es un poco pero bueno en el final fantasy 7 original en midgard también pasaba es decir contad que pues eso que solo es midgard eso no es un spoiler ya lo sabes todos en este final fantasy no te remake no te viene el juego entero te viene solo el trocito de midgard bueno pues en cuanto eso gráficamente sobre todo en las zonas de que sería el final fantasy 7 sacadas del final fantasy 7 original y pasadas a este una puñetera genialidad o sea precioso yo que sé en las zonas de fases para entendernos pues cosas como mercado muro me ha hecho mucha gracia verlo sobre todo cuando vas de noche más varias veces a veces de noche veces de día sobre todo cuando vas de noche de la sensación de vida nocturna de zona bulliciosa quizás de algún suburbio de alguna ciudad del del sur del sureste asiático tal vez de la manera que te lo pintan algo así tienes todo el rato esa sensación ya la tenías un poco en el original pero claro aquí se ve maximizada es muy chulo de ver luego zonas como cuando asciendes hacia el edificio shinra esa ha cambiado un ha cambiado bastante en cuanto a diseño pero no la idea de que tienes que llegar hasta el edificio shinra y demás esa zona si bien lo he dicho ha cambiado muchísimo pero me ha encantado se me ha gustado mucho sus cambios gráficamente he alucinado muchísimo con esa zona pero muchísimo si estaba yo que sé se me caía la babilla me ha parecido muy chula esa zona yo que sé es de los cambios que le han hecho al juego qué mejor me han parecido si bien en el juego antiguo era una zona un poco de trámite y quizás un poco susainas claro aquí se han podido recrear y han hecho algo bastante chulo la verdad es que muy chulo cosas como el cementerio de trenes pues bueno más o menos como eran quizás se me han hecho un poco largas pero cementerio de trenes no sé pero bueno muy chulo una vez llegas al edificio shinra ya es el acabose gráfico tiene algunas zonas dentro del edificio algunas cosas muy muy bonito muy bonito o sea es gráficamente el juego es quizás uno de los mejores juegos que he visto en playstation 4 yo no lo juego con playstation 4 pro no sé si mejora con playstation 4 pro no os puedo responder a eso porque francamente no tengo ni puta idea si alguien lo sabe pues que me lo deje en los comentarios yo juego con la ps4 slim pero ya te digo de los mejores juegos que he jugado gráficamente como alguna pegada gráfica bueno zonas que están más como de no diría relleno pero por ejemplo las zonas para ir de un sector a otro por los suburbios que vas por una zona sin plan restos semi desértica pequeños cañones todo de rocas y demás se ven bastantes osainas en comparación a las otras zonas se ven bastante bastante sosas también en lo gráfico otra pequeña pega que podría ponerle o grande depende como según se mire sobre todo comparándolo con el original en el original prácticamente podías entrar en todas las casas había muchas casas a las que entrar y verlas en su interior y demás aquí no hay tantas aquí vas a los suburbios y no puedes entrar en muchos sitios vas a por la ciudad cuando vas por la ciudad bueno ahí antiguamente tampoco se podía pero por los suburbios antes podías entrar en un montón de casas aquí no espero que cuando se haga la versión bueno el siguiente final fantasy y ya salgamos al mundo exterior en eso lo tengan en cuenta de poder entrar en muchas casas en muchos sitios era una de las cosas que tenía su gracia aquí no puedes que no puedes está bastante más limitado en ese aspecto también hay que decir que entre comillas pueblos o el equivalente a pueblos sólo tienes durante un tiempo el sector 7 y luego el sector donde está la casa de eris creo que es el 5 si no me acuerdo mal creo que es el 5 es decir no tienes tantos pueblos no serían pueblos realmente pero parecidos a pueblos en los cuales poder hacer esas cosas de entrar en las casas y demás y realmente no puedes entrar en prácticamente ninguna casa por lo demás pues bueno más o menos bien no gráficamente ya os digo poco que decir puede que en algún sitio tenga alguna bajada gráfica alguna cosa estoy con la playstation 4 la normal la es lima pelo y aún así se ve genial no quiero imaginarme este juego cuando lo saquen en consolas como playstation 5 xbox one series x las de la próxima generación cuando salgan o en pc y juegues con un pc un tanto chetado tiene que ser una pasada o sea puede ser ya una auténtica pasada pero bueno ya os digo en lo gráfico genial genial si tuviera que ponerle una nota posiblemente le pondría un 9 sobre 10 o algo así un 9 sobre 10 es ya te digo ya os digo es quizás de lo más tocho que he visto para play 4 quizás no sé si lo tuviera que comparar gráficamente con otro juego de todos los que he jugado y que sea así un juego un poco grande porque bueno por gráficos quizás me sorprendió en parte aunque mucha gente la comparativa ahora me va a tirar piedras me va a dejar dislike pero bueno gráficamente por ejemplo el de order 1886 gráficamente era muy cortito pero gráficamente rendía quizás el horizon 0 down que tiene unos gráficos preciosos el red dead redemption por ejemplo sí que el 2 si tiene unos gráficos pero es otro rollo de tipo de gráficos y el mundo es mucho más grande así que no pueden matarse en tantas cosas no sé no sé pero sin lugar a dudas es de lo más tocho gráficamente que he visto en playstation 4 luego que más pasamos al apartado sonoro genial en la mayoría de los casos la mayoría de las canciones sobre todo muchas que son de un juego que ya tenía una banda sonora genial que era final fantasy 7 el original pues claro ahora muchas de ellas se han remasterizado ha hecho algunos remixes algunos arreglos se ha mejorado mucho la calidad de sonido y claro la mayoría de esas canciones suenan genial te meten un chute de nostalgia los que hayáis jugado el juego pero ahí en ver ahí toma toma todo el toda la nostalgia del final fantasy 7 toda toda para ti brutal y muchos de los temas nuevos algunos más o menos bien cumplen bastante bien hay algunos que no tanto hay algunos que no tanto es decir se nota bastante la diferencia entre los temas originales ya sean remasterizados o no remixados retuneados arreglados y los temas nuevos la mayoría de temas nuevos no están tan a la altura no están tan 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 bueno pero ya os digo en cuanto a música en general muy 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 bien suena todo muy bien lo que son los sonidos muy bien muy bien la verdad en cuanto a sonidos de objetos esparazos rayos y mierdas y múltiples y variadas pues evidentemente muy bien las voces las voces el fantasy 7 original no tenía voces por si alguno no lo sabía quizás muchos no lo hayan jugado porque les fueran demasiado pequeños o incluso alguno no hubiera nacido y a lo mejor no han jugado nunca pues por si acaso teníais dudas el final fantasy 7 original no tenía voces no tenía voces ahora si tienes voces en inglés y voces en japonés yo de momento jugado con voces en inglés tengo que probarlo con voces en japonés las voces en inglés en la mayoría de casos me han gustado bastante bastante o sea me parecen bastante adecuadas suenan bastante bien hubiera alucinado lo más grande con un doblaje al castellano no hubiera alucinado pero lo más grande no ha podido ser no ha podido ser bueno pero aún así las voces muy bien yo que sé sobre todo hay una voz que me sorprendió mucho que creo que le queda de coña ese personaje y pero me sorprendió no me lo esperaba sea fue un momento de sorpresa a ver todos los que hemos jugado al original y este no creo que estos ni se considere spoiler sabéis que hay un personaje que se llama red 13 ahora sí que vendría un pequeño spoiler pero este os lo vais a comer y punto también conocido como nanaki aunque aquí como no te dejan poner el nombre pues no le vas a poder poner el nombre de nanaki y no te vas a tener más adelante diálogos absurdos pero bueno red 13 nanaki todos sabéis que habla tiene pinta de una especie de cruce entre perro tigre lobo y bichos por el estilo un cruce y así raro y habla y claro siempre lo habías visto pues en textos en adven children en la peli sí que habla pero habla un momentico me parece sale nada para cumplir así que bueno pues aquí lo escuchas hablar y lo escuchas hablar un rato la primera vez que lo escuchas hablar y alucinas no sé me gusta mucho la voz que le han puesto a red 13 me sorprende mucho mucho la verdad es un personaje que en ese aspecto me ha sorprendido mucho las voces ya os digo en general de todos los personajes muy bien incluso de los secundarios muy muy bien ya os digo apartado sonoro quizás un 9 y medio 9 9 y medio si los temas musicales nuevos los hubieran puesto al nivel de los clásicos yo creo que se varía al 10 pero el apartado musical genial 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 me parece muy muy bueno a ver ya era bueno el original pues claro esto ya han podido meter asteroides a la banda sonora para entendernos claro y ahora pues suena de maravilla que más que más jugabilidad bueno uno de los apartados quizás más controvertidos la jugabilidad del final fantasy 7 remake no se parece a la del final fantasy 7 original no se parece en nada pero en nada el final fantasy 7 original era un jrpg muy clásico por turnos cuando se rellenaba una barrita cada personaje podía hacer una acción incluso las acciones básicas que consumían esa barra pegar un espadazo con cloud ya era una barra aquí lo han convertido en un juego tipo acción rpg con mucha acción vale es decir puedes atacar todo el rato más o menos lo que serían ataques básicos cada personaje suele tener dos acciones básicas que puede hacer por ejemplo cloud puede pegar sablazos dándole al cuadrado si no acuerdo mal y dándole al triángulo cambia su acción es cambiar de pose de combate y pasa a dar sablazos más fuertes pero se mueve peor y con la otra pose da sablazo menos fuertes pero te mueves mejor ya es elegir un poco por ejemplo tifa pues siempre todo el rato puede ir pegando ataques de puñetazos y si le das al triángulo pues te hace como una especie de uppercut vale curioso bien aeris va tirando rayitos una cosa que no me gusta en absoluto aeris no pega golpes de bastón no pega bastonazos no pega a putos bastonazos es uno de los cambios que menos me ha gustado que me digas que eres es muy buena maga y tira unos hechizos que te cagas cuando utilices magia lo reviente todo ok sí pero pero no pega bastonazos o sea en el final fantasy 7 original veías que a eris sabía luchar con el bastón y que pues literalmente pegaba cual donatelo de las tortugas ninja con el bastón aquí no aquí el bastón lo utiliza para ir haciendo movimientos así con él y tirar rayitos no me ha gustado en absoluto no me ha gustado en absoluto ese cambio en a eris en absoluto sea a eris que no pegue hostiazos con el bastón no me ha gustado de verdad es una cosa que no me ha gustado nada ese cambio en a eris nada luego tiene como pues eso como ataque normal tirar rayitos como ataque tocho pues dejas el botón cargado y carga con una magia tocha y luego la tira bueno luego tenemos a barret bueno pues en el 90% de los casos si lleva un arma de combate a distancia que suele ser lo habitual barret puede llevar armas que no son de combate a distancia pues que vas a estar dedicando a hacer pues daca daca con la ametralladora todo el rato y luego puedes disparar dándole al triángulo como unos proyectiles más tochos eso sí luego tienes que esperar a que se recarguen o de irle dando al triángulo para que se recarguen más rápido bueno bien bien barret pues lo que había esperar también puedes cambiar eso por un ataque cuerpo a cuerpo si vas a armas de combate cuerpo bueno y no hay más personajes jugables no hay más personajes jugables tienes a cloud tienes a tifa tienes a barret y tienes a eris de 3 está en el juego si es jugable no otra cosa que me decepcionó mucho vale que te lo presenta muy al final de este juego claro recordad que es solo mitgar y te lo encuentras al final del edificio sin ra bueno al final hacia el final del edificio sin ra claro no te lo han puesto jugable no te lo han puesto jugar es una cagada es una cagada que no hayan puesto a re 13 jugable me da igual si lo tienes que poner ya chetado y que te copien el nivel que tenga cloud por decir algo como hace ya antiguamente los final fantasy que cuando te daban un personaje le ponían el nivel aproximado del protagonista que tuvieras más o menos yo que se me lo que sea pero joder déjame jugar con red 13 déjame jugar aunque sea un trocito con red 13 déjame probarlo que con este tipo de jugabilidad en plan action rpg joder tiene que ser divertido llevar a red 13 pero no está por ahí en algunos combates lo ves combatir porque está por allí te echa una mano está por ahí pero pero no puedes hacer nada con él está ahí y punto y va metiéndole algún mordiquito a la gente y poco más y eso me ha chirriado un poco me hubiera gustado que me hubieran dejado jugable a red 13 pero bueno luego cómo funciona el resto del sistema se va rellenando una barra de como de energía como la barra clásica y cuando se llena cada personaje entonces sí que puede hacer una acción especial ya sea algún ataque especial o ya sea tirar una magia de las magias consumen mp los ataques especiales no vale o sea el sistema en ese aspecto más o menos igual el sistema de materias funciona más o menos como antiguamente alguna materia ha cambiado alguna materia ha cambiado el nombre bastante pero bueno más o menos bien sea el sistema de materias es muy parecido al origen en ese aspecto ninguna queja bueno si tiene un pequeño cambio supongo para que no abuses como un puto cosa como como se hacía en el sistema antiguo que cuando llegabas a la materia maestro duplicabas la materia es decir si tú tenías una materia todos la convertidas en maestro te daba otra materia a todos que ibas a subir algo hasta convertirla en maestro y demás y esas materias todos las ibas a vender para tener dinero prácticamente infinito en final fantasy 7 original pero eso ya no puedes hacerlo cuando tienes la materia al tope pues la tienes al tope pero no puedes no se te duplica si quieres tener otra materia la compra la consigues o te fastidia si no hay forma de duplicar lo de acuerdo bueno es un pequeño cambio pero el sistema de materias más o menos bien las armas te puedes equipar con ellas como siempre hay diferentes armas tienen diferentes habilidades y aquí otra diferencia grande es que las armas las puedes como mejorar puedes coger un arma e irla mejorando además de comprar otras armas y demás cada arma te da como un ataque especial que una vez lo tienes dominado aunque te quites el arma podrás seguir utilizando pero si te quitas el arma y no lo tienes dominado pues perderás ese ataque pues eso y las armas se pueden ir mejorando te van dando con unos puntos de mejora en las armas y puedes irles metiendo mejoras de todo tipo vas y les va poniendo mejoras que te permitirán pues yo que sé que tengan más ranuras para meter materia subir su ataque físico su ataque mágico o yo que sea hay un montón de habilidades hay un montonazo ya depende un poco del estilo de combate y lo que os guste pues le pondréis una cosa otra en plan de no mira oye yo es que quiero mucho más ataque físico en este arma porque voy a pegar palos con ella y me da igual la magia porque sólo voy a utilizar apoyo bueno vale debe ser eso te lo haces un poco a tu gusto esa parte por ejemplo no me ha parecido mal esa parte no me ha parecido mal como implemento que pudieras mejorar las armas también supongo que lo han tenido que hacer para dar un poco más de variedad puesto que claro estás en midgar no te dan una variedad muy grande de armas aún así creo que algún arma de más se han inventado pero bueno lo he dicho es que necesitaban un poco de variedad el juego original estamos hablando de que eran cuatro cinco seis siete ocho horas si eras una ajena hoy quería sacar todo lo habido y por haber y posible en midgar no daba para más claro pues has tenido que algún arma más alguna cosa bueno en cuanto a las los combates pues eso funcionan de esta manera te dan tres modos de juego al principio tienes un modo normal que supone que es el estándar el cual para mí tiene la pega de que hace que los combates sobre todo contra los jefes sean estúpidamente largos quizás algunos dicen difíciles quizás pero sobre todo largos se me hacen muy largos muy 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 largos luego tienes el modo fácil o es que es lo mismo que el otro pero con los enemigos con menos vida y por lo tanto hace que los combates sean más rápidos y luego tienes el modo clásico que aquí viene una gran pega ya lo comenté en el vídeo de primeras impresiones y aquí lo vuelvo a remarcar en combate clásico es clásico fácil es decir no puedes poner clásico normal que tiene diferencia el modo clásico los personajes van atacando de manera más o menos automática y se va recargando con un ritmo más o menos constante la barra para las acciones especiales y sepa se medio pausa el tiempo para que tomes la tomes las acciones y demás para entre comillas intentar que se parezca con muchas comillas ponerle muchas 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 comillas aquí al final fantasy 7 original en cuanto a el sistema de combate realmente lo consigue nada no se parece demasiado pero bueno he jugado el juego en los tres modos es decir he hecho pases en los tres modos y lo he ido probando en los tres modos el modo clásico no entiendo por qué lo han puesto de verdad si vas a poner un modo clásico deja poner modo clásico fácil modo clásico normal no me digas clásico fácil entre comillas si quieres jugar una experiencia parecida a la del más parecida del juego original te va a tocar jugarlo en modo fácil lo vas a poder jugar en modo normal no sé yo creo que podrían haber puesto un modo normal un clásico normal no sé no les costaba una puta mierda me ha parecido algo extraño la verdad una vez terminas el juego en el en game te se te desbloquea el modo difícil que o bueno más de lo mismo con los enemigos con más vida te dan más experiencia y bueno yo que sé y no sé si hay algún otro modo más no lo sé bueno pues ya os digo en cuanto a jugabilidad y demás modos de juego como se juega y demás hay quizás en cuanto a notas y en los otros apartados le he dado una nota alta aquí le daría un seis y medio por ahí primera que no haya clásico normal me fastidia un montón que no haya personajes jugables como red 13 me fastidia un montón que si juegas en el modo normal los combates se me hagan eternos o sea son se me hacen muy largos no sé puede que sea una sensación mía no sé pero se me hacen la de los muy largos y joder no sé si tengo a ver tendrá monos se me hacen más largos que en un juego como final fantasy 7 original que eran combates por turnos puros y duros y duran más no sé no sé de esa parte la parte de jugabilidad mes quizás la que menos me ha gustado de apartados en ese aspecto ya sabía que que no me iba a gustar en ese aspecto es decir que no voy a gustar que no que a ver yo quería un final fantasy 7 siendo un jrpg por turnos clásico el final fantasy 7 remake quería graficazos pero pero por turnos y demás es decir el juego que había antes pero con graficazos eso no me lo han dado así que y la jugabilidad pues eso quizás yo hubiera preferido algún otro tipo de jugabilidad pero bueno la que hay no me parece mal tiene algunos momentos espectaculares y demás pero creo que es mejorable también tengo la sensación puede que sea una sensación mía o por mi manera de jugar cuando jugabas a final fantasy 7 al original cuando llegabas a un boss o algo por el estilo la magia era algo espectacular era lo que tenía que lo que utilizaba es para reventar a los bosses y sobre todo al principio ahora aquí la magia la utiliza yo utilizo magia de curación magias de apoyo pero de manera ofensiva utilizo poco la magia utiliza un poco la magia de manera ofensiva no me parece práctica tardas demasiado tiempo en rellenar la barra tirar el ataque tienes que luego cargar de dentro del ataque tarda mucho me parece práctico no me parece práctico la verdad no no es decir tengo la sensación de que la magia se queda muy rápidamente desfasada en el final fantasy 7 original pasaba pero pasaba muy hacia el final en la cual ya la magia ofensiva no te valía la pena porque ya llegabas normal hacías un ataque normal que era corte x4 y le metías 40.000 de daño al rival así por la cara y con una magia en el mejor de los casos le metías 10.000 pues que hacías corte x4 y magias de cura vale pero que te pasa esto tener esta sensación desde el principio del juego así y una cosa más en la jugabilidad que se me ha olvidado comentar hablando de magia las invocaciones las invocaciones no me gusta no me gusta como lo han dejado de verdad no me gusta pero no me gusta en absoluto las invocaciones antiguamente era una magia más era una materia de color rojo que sigue siendo una materia de color rojo y bueno pues igual que había materias que te permitían curar o tirar fuego tirar rayos pues había una que te permitía invocar al dios del fuego al dios del rayo y salía de medía a su súper ataque que normalmente aparte pues claro como era por turnos y demás tranquilamente parado llegaba ataque del copón y se largaba y la podía estirar tantas veces como nivel de maestría tuvieras en una batalla gastaba un montón de magia y ya está qué han hecho aquí bueno pues han hecho un mix de cómo están las invocaciones de un montón de final fantasies lo han remixado bueno cada personaje sólo puede llevar una materia de invocación que no van las ranuras de materias de invocación va en una ranura aparte que no hay las ganas normales perdón para la ranura de invocación que es una ranura aparte que todas las armas tienen una y ahí pones la invocación bueno vale ok sólo puedes llevar una invocación ok vale esa materia ya es maestra siempre qué quiere decir que no se puede mejorar ni nada por el estilo tienes la materia que tienes bueno ok vale como se tira una invocación como se tira esa es la pregunta pues bueno no la puedes tirar cuando te dé la gana no puedes llegar a decir quiero ver esta nueva invocación que me han dado voy a pillar al mindundio de turno del primero que pille le voy a meter la invocación de la invocación ahora es algo excepcional prácticamente sea en algunos combates aparecerá una barra normalmente en los combates un poco largos aparecen a una barra que se irá cargando cuando esté totalmente cargada el personaje podrá invocar sólo se puede invocar una vez por batalla un solo personaje por batalla es decir si tenéis a los tres personajes que lleváis en batalla con una materia de invocación tenéis que elegir quién de los tres se invoca una vez invoques la invocación estará por allí después de una escena de invocación relativamente espectacular pero bueno estará por allí la invocación metiendo golpes luchando como si fuera un personaje más y con vuestras barritas de acción como la que utilizar y es para magia además le podéis dar como decir que haga acciones especiales a la invocación yo que sé pues que y free lance una llamarada una especie de embestida además y bueno pasado un cierto tiempo la invocación se largará antes de largarse lanzará su super ataque especial que era el ataque que tenía originalmente también hay que decir para los que seis veteranos que si hay invocaciones en midgar antiguamente no conseguía es la primera invocación hasta justo después de salir de midgar se conseguía después de pasar el pueblo de cal que llegabas al al rancho de chocobos y allí conseguías la primera invocación que era hecho como aquí no aquí consigues invocaciones antes consigues invocaciones en midgar es más hay unas cuantas creo que me falta alguna invocación que aún no las he conseguido todas pero bueno tienes invocaciones desde el principio bueno 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 no sé no me gusta realmente como han dejado las invocaciones sea esto que sea algo muy parecido a un límite que encima no controles mucho cuando si puedes invocar cuando no no sé no no me acaba de convencer francamente las invocaciones no me han gustado en absoluto como las han dejado puede que el sistema antiguo se tuviera que actualizar yo que sé web puede porque el sistema antiguo entre comillas era una magia más muy tocha pero una magia más pero no sé me parecía bien no era un sistema que por decir algo yo que sé si no va a haber sido algo pues más parecido a otros finales o que la pudieras invocar un poco una vez por combate pero que te gastará mp pero sabes seguro que si quieres invocar invocas aquí no aquí es no se me ha parecido tremendamente aleatorio tengo esa sensación no sé es una sensación en puede que no sé no no me ha convencido en ese aspecto no me ha convencido en absoluto el tema de cómo han dejado las invocaciones la verdad bueno y después de esto de la jugabilidad que os digo es de momento el punto en el cual más me ha flojeado vamos a la historia ahora tranquilos que aún no habrá spoilers luego cuando ya salga el cartelito que os he dicho que saldrá por aquí entonces empezaron los spoilers pero de momento la historia que me ha parecido en general bueno parecida a la del final fantasy 7 original tiene cambios tiene adiciones aparece hay para personajes que se les da más peso personajes como webs vix y tienen más peso cosa que en el juego original tenían un peso de mierda luego se añaden trozos de historia de es normal es normal joder que pasas de una zona del juego original que lo que como os he dicho ponerle seis horas de media que te ocupaba lo has pasado a un juego de 40 horas joder claro que le tienes que añadir historia hay cambios en la historia que no me han parecido mal por ejemplo añadir algunas cosillas en mercado muro los cambios en mercado muro por ejemplo no me desagradan bueno tiene alguna cosa pero no me desagrada en general la idea de que haya como 3 tipos importantes en mercado muro que haya una zona de batallas en mercado muro me parece un buen sitio para ponerla ya que no está gol sautfer en este juego pues en algún sitio tenías que poner la zona de batalla y mercado muro es una buena elección para ello me parece una muy buena elección bueno ya os digo en ese aspecto bien hay algunos pequeños cambios en cuanto al tono de la historia a ver todos sabemos que avalancha es un grupo terrorista aquí te lo dicen pero pero no te lo dicen mucho la diferencia del final fantasy 7 original que en el primer trozo cuando vas a volar los reactores te lo están diciendo todo el puto rato vamos a hacer un puto acto terrorista somos terroristas vamos a hacer un acto te lo dicen pero menos y es más muchas veces se refieren a ellos como eco terroristas o no sé qué intentando suavizar un poco no 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 avalancha es un grupo terrorista con todas las de la ley lo es que aquí el final todos sabemos que en el final fantasy 7 original acaba salvando el mundo bueno a su manera sí bueno vale pero es decir en ese aspecto quizás hayan rebajado un poquito la historia también pues eso la historia en ese aspecto está un poco rebajada sin ra en algunos aspectos te la han querido mostrar quizás más manipuladora más controladora aunque sus planes bueno en el original no es que nunca mucho sentido pero aquí se ven mucho más locos los planes de china a veces no sé la historia ya os digo digamos que hasta casi el final del juego me parece bien me parece bien puedo aceptar los cambios que han hecho puedo aceptarlos a ver cosas que han añadido que yo que sé hay un personaje que se supone que es un sol un tío de soldado que va en moto cuando vas a hacer una de las misiones nuevas y demás que te lo encuentras y te pegas de hostias con él que no sé ni cómo se llaman y me da un poco igual te lo presentan como un tío muy monol pero luego no vuelve a aparecer en ningún sitio en ningún momento ni te dicen nada más de él ni nada yo que sea lo mejor lo aprovechan más adelante en algún otro de los finals yo que sé tal vez tal vez quizá ya veremos me pareció un poco flipado el personaje sí bueno sí pero bueno yo que sé vale oye hay que añadir más voces hay que añadir más cosas porque hay que alargar de mitad vale que es una de las cosas que sí que me ha gustado es que te explican más historia de lo que se supone que es midgar como se crea un poco más de historia de shinra te enseñan cositas que no están mal ese aspecto ese aspecto por ejemplo me ha gustado mucho siempre en el original te faltaba un poco más de algo también el tema de que te hablan más de la guerra con gutai que en el primer juego te la nombran un poco pero pero poco y en final fantasy en el crisis corp te la nombran un poco al principio y demás pero siempre aquí pues te la vuelven a nombrar un poco más da la sensación de que todos en midgar odian bastante a los de gutai no te explican tampoco aún las causas de la guerra la verdad es que no te las explican hubiera estado bien hubiera estado bien pero bueno no te las explican y nada más o menos bien no la parte de historia dejando al margen el último trocito de la historia que se no hablaré aquí ese lo hablaré cuando salgan por aquí los esportes en el cual pues ya hablaremos de ese trozo por lo demás pues ya os digo en historia bueno bien correcto cumplidor bueno lo que había esperado no deja de ser un remake en ese aspecto más o menos bien hay algunos cambios yo que sé en historia me gustaba más como cloud cuando cloud tienes que tras vestirlo que lo visteis todos en el gameplay que hice en directo pues me gustaba mucho más como era como se conseguían las cosas antes es decir antes siempre tras vestidas a cloud igual que ahora pero no siempre era elegido por don corneo ahora sí antes para conseguir que eligieran a cloud pues era bastante tenías que hacer un montón más de cosas cosas que todo el mundo teníamos miedo que quitaran se han mantenido o sea sigue habiendo el pudi club en mercado muro sigue estando está ahí está ahí siguen estando todos los locales de mercado muro pero que les han bajado bastante el tono es decir el pudi club el joni sigue estando pero más que un pudi club parece más una sala de espectáculos una sala de cabaret de algo por el estilo bueno ya me imaginaba que en algún momento lo iban a suavizar en este caso me lo esperaba la verdad o sea algún cambio así no sé no me ha gustado demasiado pero bueno qué le vamos a hacer aún así es un trozo que reconozco con el cual me he reído mucho es decir es un cambio que si bien me gustaba más el antiguo por algunos sucesos que pasaban que ahora no pasan me he reído mucho reconozco que cuando vía cloud con el vestido y todo claro antiguamente era una montaña píxeles cloud una montaña cubitos por mucho que se tras vistiera puesto te lo le tenías que echar imaginación aquí no aquí no aquí lo ves me ha gustado mucho en ese aspecto me lo he pasado bien en la historia quizás no me gusta que le den demasiado protagonismo como al plasta de johnny en el juego antiguo estaba aunque parezca mentira pero ahora algo que estaba por ahí y no sé johnny se me hace un poco cargante la verdad pero bueno ya os digo en general la historia exceptuando la parte del final que luego la hablaré aparte y habrá spoilers y demás la historia digamos que hasta el 80 por ciento del juego le podría poner un 8 un 8 y medio lo dicho las adiciones que han hecho no me parecen mal a bueno si hay una cosilla que quizás sería una mezcla de historia y jugabilidad que no he comentado lo que me han parecido terriblemente decepcionantes y aburridos son las partes de misiones secundarias las putas misiones secundarias de este juego la el 90 por ciento de ellas son una patraña son aburridas se notan puestas con calzador no me importan una mierda para la historia y francamente no influyen el 90 por ciento de ellas una mierda para la historia es decir son algo que me parece aburrido aburrido soso corta ritmo totalmente es decir se lo dicho se nota mucho que es un añadido se nota muchísimo hay dos o tres de ellas que dices bueno vale tienen su gracia no están mal te explican algunas cositas interesantes pero hay muchas que son un venme a conseguir no sé qué objeto venme a conseguir no sé qué tal otro no sé qué son muy de relleno son muy de relleno son opcionales es cierto pero bueno si las quieres hacer pues no sé a mí me han parecido relleno total o sea su historia no me importado el 90 por ciento de las veces una mierda en cuanto a como se dice pues eso también me han parecido aburridas muy muy de relleno sea algo que te lo podría saltar y no iba a pasar nada la verdad un poco en ese aspecto decepcionante me ha parecido un poco de bueno queremos que al menos el juego llegue a las 40 horas aproximadamente la primera vez que lo juegas y bueno pues hay que alargarlo pues pues métele mierda misiones secundarias y se nota mucho que son mierda misiones secundarias es cierto que este aspecto de las misiones secundarias sí que le daría una nota bastante deprimente pero una nota cercana quizás a un 3 con suerte un 4 porque hay alguna misión que se salva pero me parece algo muy deplorable muy muy deplorable y una manera de alargar el juego que muchos juegos lo hacen en la actualidad o sea no es pecados lo de final fantasy 7 de alargar el juego con misiones secundarias mierda pero si bien hay juegos donde ya te lo esperas yo que sé en un assassin's creed en un juego por el estilo que ya te esperas que haya 100.000 millones de misiones secundarias ya lo asumes es más ya ya forma parte del adn del juego que en este juego y siendo centrado en midgar y demás que pongan el rollo este de las misiones secundarias bueno corta un poco el rollo corta un poco el rollo pero bueno concluyendo esta parte para ayuda a ponernos en las cosas que habrá spoilers concluyendo esta parte el juego como nota final que nota le daría quizás un 7 y medio o un 8 a ver si os parece un poco bajo contar que para qué quizás si yo fuera un crítico de videojuegos darle a un juego un 9 o un 10 tendría que ser algo excepcional excepcional o sea contar que por ejemplo por comparar al final fantasy 7 original que es quizás uno de mis juegos bueno no es uno de mis juegos favoritos de toda la vida y no sé si el mi favorito de todos los tiempos o el top 3 siempre en el top 3 seguro que está pero tengo ahí un dilema con otros dos juegos están ahí final fantasy tactics y xenogears que están siempre ahí entre ellos pero entre esos pues a cualquiera de esos por ejemplo a lo mejor le pondría un 9 un 9 y medio pero no le pondría un un 10 o sea para entendernos a este juego le pondría pues eso un 7 y medio un 8 es decir no es mal juego amén de problemas que evidentemente todos ya sabemos que tiene como no está entero el cual está entero no no está entero para mí entero es que empiece smithgar y termines enfrentándote a sefirot en el cráter norte y esto no me jodáis que no es spoiler que esto es como se termina el final fantasy 7 original y habéis tenido 23 putos años vale esta parte no es un puto spoiler habéis tenido puto tiempo vale es un juego que a ver para los veteranos que habíamos jugado mucho al original pues nos va a dar un chute de nostalgia muy fuerte sobre todo la primera vez la primera vez que lo juegues la primera vuelta al juego porque es chute de nostalgia en vena mucho rato está muy bien está bastante bien lo dicho quizás no era el remake que yo quería pero tampoco está mal gráficamente sí que es lo que yo quería la jugabilidad no pero muy bien para las nuevas generaciones sé que este sí que es el final fantasy 7 que ellos sí que querían a las nuevas generaciones le pones el sistema por turnos clásico puro y yo creo que más de uno se pega un tiro no sé es otro rollo de juego así que bueno bien creo que está más pensado para generaciones que quizás no jugaron tanto a final fantasy 7 remake los veteranos no lo vamos a comprar aunque sólo sea por el nombre porque es final fantasy 7 remake y nos está dando la nostalgia todo el rato y demás bueno así que pues bueno buen juego buen juego en general te da unas 40 horas de juego la primera vez luego tienes un poco de in the game para intentar sacar las últimas cosas y demás bueno bien en ese aspecto bien ya os digo para los muy veteranos y que nos gustaba mucho el clásico quizás hay cosas que no pero bueno para el resto de gente actualmente pues seguramente un sí y bueno vamos al turrón así que en los que queráis jugar a este juego y no queráis comeros ningún spoiler importante ahora pues yo de vosotros saldría de este vídeo y demás como sé que os largaréis pues yo que sé si os ha gustado dejad un like comentar y lo que os ha parecido y ahora vamos al turrón así que spoiler alert está puesto por aquí no me jodáis os lo he puesto en grande se ve bien se ve bien spoiler alert activado vamos al turrón ese 20% final del juego que he dicho antes ahí está el turrón de verdad ahí está donde se lía ahí está donde viene la controversia ahí viene la locura el lucrón vamos a ver vamos a ver por dónde empezar desde el principio del juego te vas encontrando unos personajes así encapuchados bueno antes de eso desde el principio del juego todo el rato te vas encontrando a sefirio te vas teniendo flashbacks y lo vas viendo y sefirio te está por todos los lados bueno yo que sé en el original en midgar no hacía referencia a sefirio ni te hablaban del realmente creo hasta el edificio shindra hasta casi el final del edificio shindra quizás en algún momento creo que alguien a lo mejor mencionar su nombre pero realmente era algo que ni te importaba aquí no aquí desde el principio sefirio te está dando por culín con visiones con cosas chungas y cloud parece medio droga auto el puto rato ahí también tienes un momento de drogas pero bueno vale a la misma vez estás viendo muchas veces unos bichos fantasmas entes encapuchados que como he escuchado decir de mucha gente y es cien por cien cierto podrían ser sacados de un kingdom head random número no tengo ni puta idea bueno ni los han puesto ok vale que son esos fantasmas se llaman ecos 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 del destino bueno pues te los vas encontrando conforme va pasando la historia a veces para ayudarte a veces para entorpecerte dices y cuál es su misión bueno su misión entre comillas es que todo vaya según el canon del final fantasy 7 original para entendernos si un personaje tiene que morir ellos se van a ocupar de que muera aunque las circunstancias de ahora pareciera que no iba a morir pues se dedican a que no 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 este personaje tenía que morir y va a morir porque ellos se ocupan de que muera y si hace falta lo matan vale lo mismo si este personaje no tiene que morir pues ellos lo reviven son el destino entre comillas quieren que lo que pasa en este juego sea lo mismo que pasaba en este ese es su trabajo y si hay un momento dado como ahora ya estamos con spoilers a lo loco hay en un momento dado en que a barret sefirot lo atraviesa con su espada en el estómago por menos de eso murió a eric en el original no me jodas pero aquí no porque un fantasma de estos un eco del destino de estos se mete dentro y locura de manera mágica sí sí así si el momento en donde le atravesan la sefirot le atravesa la panza barra y no la palma porque un fantasma bueno la palma pero un fantasma lo revive o no llega a palmarle el fantasma locura o algo pero no la palma si a eric sí lo siento no teníamos ecos de mierda de esos en el original así que pues se siente bien que le vamos a hacer pues eso qué más comentar de eso pues bueno tenemos los secos estos que me entre comillas están cuidando del canon son son los que cuidan del canon de final fantasy sí parece un poco chiste pero es lo que acaban haciendo yo que sé en el juego vemos hay un momento en que clave no iba a ir a la misión de cargarse el segundo reactor me acuerdo que número tocaba el segundo reactor nunca me acuerdo bueno se iban a cargar otro reactor ya sabéis el segundo y al final habían despedido a cloud porque cloud pedía mucha pasta barret estaba cabreado con cloud y la despiden bueno y jessie que tenía que ir que era la que tenía que poner la bomba que era la experta artificiera y demás pues pues no porque porque hay un fantasma de estos y no sé qué y hay un ataque de fantasmas y se tuerce el tobillo y literalmente no puede ir y entonces pues barret se ve obligado a como se dice ha contratado otra vez a cloud y entonces cloud va y después de que explote ese reactor se cae por el bujero y va a parar a la iglesia de aeris donde supongo que un fantasma también debió intervenir en ya en el juego original para que cloud no la palmar atravesando el techo de una puta iglesia de estilo gótico y luego estrellándose dándose un costalazo de la vida contra un parterre de flores porque un parterre de flores seguro que te tap que te para una caída de 300 metros más costalazo contra una iglesia atravesar el techo de la iglesia y costalazo contra el suelo que haya unas pocas flores te va a salvar claro que sí cloud claro que sí bueno yo que sé supongo que eran cosas de los secos del destino que se ocuparon tanto en el primero como en el segundo como en el remake de que no la palma bueno después de esa tontería pues y que continúe todo igual es decir están todo el rato cuidando de que el canon suceda como tenía que suceder en final fantasy 7 original bueno y vas viendo cosas y están todo el rato por ahí dando por culo para que todo suceda como tenía que suceder bueno vale ok son los guardianes del canon vamos avanzando en la historia y vamos al edificio shinra a rescatar a eris ya sabéis la han capturado los turcos cuando cae la placa del sector 7 etc etc antes de eso ya que estamos con spoilers no me gusta mucho que hayan dejado a los de avalancha como unos putos inútiles os explico por qué cuando se cargan el primer reactor en el final fantasy 7 original se lo cargas lo carga avalancha con una bomba una bomba a tomar por culo matando un montón de gente y demás son putos terroristas vale bien pero en este no en este ponen una bomba pero es una bomba como de cachondeo de uff uff han comprado unos petardos defectuosos y uff no hace una explosión de no hace una explosión grande no uff pero resulta que shinra muy malo presi shinra aquí es mucho más malo que por cierto ha perdido peso a marchas forzadas antes era súper gordo y ahora pues es un señor mayor pero que no está gordo y que tiene una pistola de oro porque es súper ortero vale pues dice o que estos terroristas son unos inútiles no se ha encargado el reactor nosotros queremos que se cargue en el reactor para tener un enemigo al que culpar de muchas cosas y poder controlarlos y no sé qué y no sé cuántos y no sé qué activa un sistema de defensa láser y se carga el reactor así que no ha sido tú quien se ha cargado el reactor y esa gente bueno tú no lo sabes tú piensas que sí o sea o sea en los de avalancha tu jugador sabes que ha sido shinra pero es eso sabes que ha sido shinra por lo tanto son unos terroristas pero un poco de risa no son terroristas tan malos en realidad la culpa de que haya muerto toda esa gente no es de avalancha es de shinra es de los malos porque tú no vas a ser un terrorista malo si si eres un terrorista malo no mejoras avalancha era un grupo terrorista que mataba mucha gente pero aquí no aquí es un grupo terrorista un poco mierda bueno yo que sé no había que suavizarlo mucho el aspecto después de lo del 11 s y cosas por el estilo llevaron un grupo que fuera realmente un grupo terrorista al estilo hardcore de verdad pues pues no era mejor que fueran los malos los que se cargaran las cosas de manera estúpida eso me parece un poco estúpido la verdad es que oye que no que no que de verdad que se lo cargue avalancha que sean unos putos locos que se han cargado miles de personas en midgard joder pues vale pero no bueno pero bueno dejando eso al margen vamos hacia el edificio shinra a ver antes lo comentado un poco en la parte sin spoilers pero ahora me puedo desplayar una vez ya rescata vas a rescatar a eris antiguamente la subida era por una especie de cosita que se iba subiendo escalando y tenías que hacer unos saltos que lo de los altos era una puta mierda me parece bien que hayan hecho desaparecer eso de los altos porque era una especie de minijuego de mierda que encima era lentísimo y tardaba la vida en pasarte y ahora lo han sustituido por una especie de escalada en la cual tienes que escalar por los restos del sector 7 hasta la placa y aparte tienes con una especie de ganchos de escalada y escalar por los restos es putamente espectacular o sea ese trozo gráficamente me ha parecido súper espectacular me encanta como se ve el fondo me encanta ir subiendo por las ruinas ver la ciudad a tus pies que es genial sea genial increíble sea ha sido uno de los trozos que joder cuando lo jugué tengo ganas de volverlo a jugar sólo de lo que lo disfruté me encantó me pareció algo espectacular genial 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 increíble ese trozo increíble me encantó sea me ha parecido ya os digo muy muy bueno ese trozo muy bueno increíble gráficamente hacen algún pequeño cambio uno de los enemigos que antiguamente te salía en el edificio shinra que era uno de los jefazos te lo han pasado aquí para que tengas un combate con él me parece bien o sea han dicho algunos cambios de este tipo ningún problema eso lo puedo tolerar muy bien y ese trozo en cambio me ha encantado me ha parecido una pasada o sea ese bien genial todo sea la ambientación o increíble 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 o sea nada que decir 100% increíble 100% increíble es quizás mirar lo que os digo el trozo que más me ha sorprendido y que más me ha gustado sea increíble me ha gustado mucho no sé me ha gustado mucho me ha gustado mucho me ha pasado un poco como como cuando era cuando jugaba al final fantasy 7 original algunas veces en algunas zonas la primera vez que las veía es que pues en esa zona me ha conseguido volver a pasar muy bien muy muy bien yo os digo muy bien ese trozo luego el edificio shinra llegas gráficamente es precioso hay una cosa muy chula que una vez ya entras y llegas a los pisos superiores te pones con el tema de que vas como una especie de guisita vial guiada por allí con una de las tarjetas como si fueras un visitante y vas pasando por el museo te van enseñando cosas de la historia de shinra y demás que está muy bien con algunos hologramas y cosas muy bien muy bien incluso hay un trozo donde se supone que entras una zona como de realidad virtual que te enseñan un poco el pasado del planeta que ahora por fin tiene nombre antiguamente era la tierra pero ahora se llama gaya normalmente se llamaba tierra y sabías que era la tierra y que tenía planetas al lado como venus marte y demás porque lo veías en el ataque final de sefirot pero bueno pues ahora ahora se llama gaya y no sé si seguirán estando los mismos planetas o no pero estaba ahí bueno pues aquí ahora se llama gaya te explican la historia de los ancianos de los cetra te explican un poco pues de dónde vienen las cosas y demás o sea está muy muy bien y explicado como desde el punto de vista de shinra lo cual mola porque te lo están explicando en plan propaganda de shinra y muy muy curioso de verdad que muy bien ese trozo me ha gustado me ha parecido una buena adición en el antiguo había ya alguna zona te explicaban algo en el edificio y demás pero claro aquí de la manera que te lo han montado muy bien muy bien de verdad muy bien en ese aspecto muy bien pero terminado ese trozo que también te enteras que ya lo sabías ya te lo habían explicado un poco en el anterior pero bueno te enteras de que el alcalde de midgard resulta que a la misma vez que es empleado de de shinra porque bueno si el alcalde es un puto empleado más y sin demasiada categoría también tiene como se dice es también de avalancha avalancha está como dividida en dos o sea hay los de avalancha atólogos y radicales que son los de barret y compañía y otros de avalancha que aparecen en algún momento que bueno pues que aparecen que van con uniformes y no sé qué y pero que no importan un poco la mierda que es a veces se ayudan a veces no yo que sé un poco así random bueno te encuentras seas pero bueno bien toda la parte del edificio tiene trozos muy chulos y llegamos a donde empieza el follo donde empieza el follón hago de verdad todo lo el laboratorio de 8 8 para empezar es un personaje que me ha parecido muy bien como lo han caracterizado de agrima ese tipo o sea en el antiguo de agrima pero daba daba risa o sea a ver tendámonos claro los personajes eran lo que os digo unos cuantos cubitos unos cuantos poligonitos unos cuantos píxeles no daba para mucho y hoy yo pues bueno la única vez que lo veías medianamente bien era durante el combate que tenías al final del disco 2 contra el que era el enemigo final del disco 2 y lo veías más o menos bien ponle comillas o por lo menos estilizado como en un como en los combate pero era un tipo que bueno pues sabíamos que era así flaquito espigado desaliñado el pelo con gafitas pero no veías nunca una imagen realmente buena de hoy yo no sabías bien bien como era tenía algunos diálogos pero claro no tiene a voz no tenía pues bueno aquí hoy yo da puto mal rollo da puto mal rollo o sea ese tipo da puto mal rollo tiene una pinta de dar mal rollo que te cagas en el crisis core ya daba mal rollete pero era más joven pero aquí han pasado unos añetes del da puto mal rollo se le nota que es un tipo desagradable habla de manera desagradable ya lo hacía antes no pero ahora muy desagradable tienes la pinta de que es un científico loco y algo más porque a la misma vez también una persona muy sádica muy no sé muy muy desagradable un aspecto increíblemente desagradable en ese aspecto muy bien o sea muchos de los personajes de shinra se han enfatizado mucho estos aspectos lo igual me parece bien yo que sé cómo se llamaba creo que era una de las directoras de shinra creo que era escarlata o algo así es que nunca me acuerdo cómo se llama la que en el final fantasy 7 original tiene el concurso de bofetones con tifa dios mío espero que mantengan eso porque con estos gráficos y ese personaje puede ser espectacular un concurso de bofetas pero bueno tiene un gol pues esa no me acuerdo cómo se llamaba es que nunca me acuerdo cómo se llama que siempre suele vestir de rojo y demás que tenía una risa ojo pues aquí es eso pero llevado al extremo es más tiene a uno de los soldados de infantería literalmente como perrito y reposapiés y no sé es una tipa que se nota que le va el rollo de dominatrix o algo por el estilo o sea no sé te los han caracterizado los personajes así bastante bien pero el caso de hoyo se te va se te va la olla o sea es un tipo realmente desagradable y que notas de que aparte de que está un poco como una cabra es un tipo desagradable de verdad muy desagradable o sea tienes ganas de partirle la cara muy rápido y bueno no puedes de momento pero ya llegará el momento pero en el laboratorio porque empieza la locura bueno porque se empiezan a poner a empiezan los cambios gordos de esa llenova ves por ahí a sefiro robando a llenova los espectros estos los ecos empiezan a dar bastante por culo bueno cuando ya has liberado a aéris y a red 13 de rebote porque antes estaban juntos ahora no bien bien bueno cambia un poquito pues claro tiene otro ataque de los suyos de visiones drogadicticas de estas que va teniendo cloud y se desmaya se desmaya y demás antiguamente ahí los capturaban capturaba y los metían en celdas en una prisión pues aquí no no los pillan se medio desmayan y demás qué es lo que hace pues bueno pues aéris los lleva a su antiguo cuarto de cuando vivía en el edificio shinra y hacían experimentos con su madre y demás y con ella supongo también o algo no sé pero tenía su habitación allí y dice pues los llevo a mi habitación que seguro que no habrá cambiado nada en sobre 300 años pues no no ha cambiado nada está igual hasta con sus paredes pintadas por una niña pequeña con sus plastidecor y sus lápices de colores en su sitio igual como los había dejado ni siquiera han recogido los lápices de colores lo han dejado todo ahí y se van todos para allá a esperar a que a cloud se le pase el chungo que le ha dado otra vez a cloud le van dando en este juego un montonazo de chungos en el antiguo le daban pero aquí es que le dan muchos muchos y bueno pues están allí dices joder salen de allí se dan cuenta que han robado a jenova contad que claro uno de los trozos quizás más inquietantes del final fantasy 7 original sobre todo en midgard era cuando salías de la prisión que de repente se abría veías que estaba todo manchado de sangre se veía soldados desmembrados aquí no aquí sabes de la habitación de iris tienes que completar una zona del laboratorio porque hoy yo te quiere poner a prueba y está teniendo un orgasmo de hacerte luchar contra bichitos random que él te envía ese cambio no me ha gustado francamente no me ha gustado es decir vale si tiene la excusa con eso de para que te enfrentes a muchos de los enemigos del edificio shinra icónicos porque te los envía hoy yo como mini bosses y te enfrentas a todos los enemigos icónicos que había en el edificio shinra como creaciones de hoy en este caso vale bien como excusa pero no sé la manera de que no te llevamos a la habitación de aérea y si no sé qué me ha sonado muy forzado me ha sonado muy forzado bueno pero da igual ok anyway tira para adelante llegas así te dicen que para salir del edificio que ahora los de avalancha porque los de avalancha que no son los de barret los otros han contactado a través del alcalde y os ha contactado con vosotros de que un helicóptero de los de avalancha irá a la azotea del edificio de shinra a recogeros para que os pidáis para que os escapéis bueno vale ok operación de salida en el juego original es cierto que cloud y company se meten en el edificio todos locos y no tenían un plan de huida claro o sea el plan era ir rescatar a eric y supongo largarse por el mismo sitio yo que sé no había un plan de huida claro da igual aquí se supone que hay un plan de huida y te tienes que ir hacia la azotea donde está en el último piso el despacho del presidente shinra bueno después de unas cuantas vicisitudes y cargarte todos los bichitos que te envía hoyo llegas al laboratorio y al al despacho del presi llegas allí y bueno pues te encuentras al presi por ahí colgando literalmente de una barandilla que lo tienes que rescatar tú putos terroristas inútiles o sea barret estaba con ganas de dispararle pero al final barret no lo salva porque nosotros somos mejores no sé que no no eres un puto terrorista lo tienes ahí colgando al presidente shinra lo tenías que haber molido a balazos y tirarlo o da igual o le pisan los los dedos que se caiga y no es que se ha suicidado el presidente shinra yo que sé aunque eres un terrorista lo tienes que llanar de balazos y decir que has sido tú joder barret eres el peor terrorista de la historia te están poniendo como un terrorista idiota si es que pero bueno y los rescatas y los rescatas bueno y te vuelves para adentro de no sé por qué pero te vuelves para adentro y en estas aparece sefirot así aparece sefirot pin y atraviesa barret así lo atravesa con su katana está súper larga se carga barret así así dices joder bueno vale oye pero no se suponía que te tenías que cargar al presidente shinra pues no te cargas a barret porque pues porque te cargas a barret entonces llegan los ecos del destino y salvan a barret porque no tocaba y hacen que acabe palmando el presidente shinra no me acuerdo cómo no sé si lo acaba matando sefirot o no pero da igual acaba matando el presidente shinra acaba muerto después de una conversación bastante pedante con con barret y demás donde barret ha demostrado ser el peor terrorista de la historia le salva la vida al presidente shinra poco más y el presidente shinra mata barret con su pistola dorada hortera dices no 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 barret haberlo llenado de puto plomo eres un puto terrorista de mierda yo que sé pero bueno yo que sé no pueden ser tan malos son unos terroristas pero que no son malos de eso y bueno pues después de eso los ecos del destino están por ahí liando la cloud se sube hasta el edificio para intentar perseguir a sefirot y todas estas cosas pero pero creo que no porque se piensa al final se larga por ahí volando porque se piensa y esas cosas eso sería un momento dado que te puedes subir arriba 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 del todo del edificio sin ra lo más arriba si bien no sirve de nada porque no te dan ni siquiera una misa la materia un objeto o algo hay un mini cofre para que recojas un objeto o un souvenir o algo eso sí es cierto que la vista es puntamente espectacular porque tienes toda la ciudad de midgar a tus pies puedes verlo todo ves el sector 7 aún con las ruinas en llamas ves todos los sectores ves vale o que es muy bonito para la vista pero yo que sé en todos los juegos cuando haces algo de subir a la cima más alta del edificio y demás yo que se pone ahí una pocioncilla de mierda algo pon un un éter no sé qué pon un un algo un algo pero bueno yo que sé lo haces bajas y te enfrentas al presidente rufus sin ra que ha venido porque yo que sé se ha enterado que su padre la palma o de alguna manera o que le va a palmar o algo y hay que reconocer que aquí rufus ha aprendido a luchar rufus ha aprendido a luchar en el original le das una paliza aquí también pero pero ha aprendido a luchar ahora con su escopeta es capaz de él tira dos monedas al aire le dispara con las dos balas de la escopeta le da las monedas y se convierten en putos rayos láser bueno el rufus está todo chetado y el perro suyo también pero bueno da igual te lo acabas cargando bajas junto con tifa por un sip o vas bajando hacia la planta baja y a eris barret y red 13 bajan primero que se encuentran con una especie de tanque con mogollón de ametrallador así demás en un combate bastante espectacular así por el camino antes de eso antes de llegar al al presidente sin rey demás te has tenido que cargar la primera de las partes de genova pero bueno yo que sé combate que también está por ahí es que la parte final es toda muy loca y seguro que me dejó alguna parte o sea te coges eso vale y bueno cuando ya se supone que tienen que rescatar perdón el helicóptero antes de que llegara el presidente rufus en helicóptero se cargan al helicóptero de avalancha que los tenía que rescatar por eso tienen que plan b bajamos a lo loco por los ascensores o lo que sea y nos largamos de alguna manera bueno pues al final bajan llega escena cloud con la moto llega el trozo de la moto es la segunda vez que hay motos en el juego hay dos trozos de moto en el juego el primero que llevas una motillo un poco cutre y en la otra que ya llevas la motaca clásica el trozo de la moto otro espectáculo o sea gráficamente es un espectáculo brutal si me hizo quizás un pelín largo pero muy disfrutable lo que se me hizo muy plasta es el combate final que tienes en moto contra la especie de tanque y poner un boss en el sistema de la moto donde no puedes farmear no puedes levelearte no puedes nada o sea en la moto eres lo que eres y poco más no sé creo que se podría que lo podían haber dejado como antes que el boss te enfrentabas a pie pero bueno lo han querido poner el boss en moto vale una vez dominas la mecánica de cómo ataca el boss pues te lo puedes cargar ya te digo a ver el trozo es totalmente espectacular es como muy espectacular el trozo de motos se ha mantenido bastante la jugabilidad antigua y está muy bien francamente está muy muy bien el trozo de las motos se ve maravilloso es algo maravilloso el trozo de las motos y bueno dices vale ya he superado ese boss ya he llegado al final de la autopista ya ya ha terminado midgar en el final fantasy 7 original ya ha terminado midgar ya está ahora supongo que me dirán game over que ya se ha terminado que me espera que salga el siguiente juego de aquí a infinitos años ya está pues no pues no pues no de mientras que tú te ibas en la moto y demás todos esos ecos se habían ido arremolinando hay todos en el edificio sin ra muchos ecos mucho muy arremolilado y bueno y se van todos hacia donde estás y no sé qué y se forma una especie de muro y llega sefirot a soltar su chapa a explicarte que esos son los ecos del destino que no sé que red 13 también te dice que los ecos les están enviando visiones y que eso será lo que sucederá si ellos fracasan que no sé qué que no sé cuántos sefirot les mete un tajo y crea una especie de túnel y se meten por el túnel todos para enfrentarse a los ecos del destino o al destino porque sí porque yo que sé por algo no queda muy claro da igual te enfrentas a ellos en un combate en algunos aspectos espectacular pero bastante decepcionante contra los ecos del destino estos es un combate más propio se lo escucha decir a mucha gente y concuerdo de que es un combate más propio de kingdom herds que de final fantasy 7 no es un combate de final fantasy 7 ese diseño de enemigos no es de final fantasy 7 no yo que sé a ver entiendo que necesitabas un enemigo final porque no ibas a poner al tanque ese que te encuentras en la autopista como enemigo final de midgar para terminar el juego porque claro esto es un juego por sí solo sabemos que va a tener continuación sabemos que la historia va a continuar pero esto es un juego por sí solo y no podías poner el enemigo es el tanque como enemigo final de midgar y más después de haberte enfrentado a genova más después de haberte enfrentado al presidente rufus y demás mira queda un muy cutre como juego como enemigo final así que se inventan al destino como enemigo final ok vale te lo ha sacado un poco de la manga pero vale bueno haces ese combate que parece de kingdom hearts que te enfrentas como a tres trocillos de él que va saliendo y conforme los matas le va reventando cosas al grande y no sé qué bueno es un combate un poco espesito espesito no me acaba de gustar mucho el diseño de ese personaje ese monstruo para final fantasy 7 no pega ni con cola no pega ni con puta cola pero bueno lo han puesto pues ahí está está bueno pues ahí lo tenéis vences al destino y si habéis vencido al destino y luego viene un combate contra sefirot porque sí porque no podían no poner el combate contra sefirot sefirot te vuelve a soltar la chapa y vuelves a tener un combate contra sefirot bueno lo vences ok y entonces te dan a entender de que has vencido al destino y que esas visiones que habías tenido del final fantasy 7 original y del crisis core y de cosas de esas no se van a cumplir que eso era lo que estaba predestinado por el destino como tú has vencido al destino ya no hay esa predestinación y ahora puede pasar lo que sea es decir me suena que todo esto que han hecho con el destino los ecos del destino y demás aparte de servirles para tener una excusa para generar un enemigo final al final de este juego es la excusa para que a partir de aquí esto y esto que hasta que en este juego iban así juntitos más o menos había algunas diferencias a partir de ahora harán así esto era el canon de cómo pasaban las cosas según querían los ecos del destino y a partir de aquí las cosas pasarán como a los directores de final fantasy les salga de ahí es decir el final es la excusa para que a partir de esto puedan hacer lo que quieran porque y si luego algún fan de los tradicionales se queja en plan de no es que esto antes no pasaba así o esto era esa eso era antes pero como cambiamos el destino pues ahora ya no pasa no sé qué a ver especulando yo creo que es una excusa para tener la excusa de como has vencido al destino ahora a eric no morirá o podrá revivir a eric si a eric moría en el original por si no lo sabía pues ahora podrá revivir o a lo mejor ahora en vez de palmar a eric palma otro personaje no lo sé no lo sé o vete tú vas a ver es decir ahora pueden cambiar lo que les dé la gana ahora puede pasar un poco lo que les dé la gana porque has vencido al destino y ahora tienes la excusa me suena excusa para eso el final entre comillas ya os digo no me ha gustado realmente se me ha parecido un final muy cogido por los pelos una excusa muy barata para poner un jefe final y una excusa aún más barata para justificar que a partir de ahora puedes hacer lo que te dé la gana sin necesitar justificación es decir te ha sacado un poco un deus ex máquina para hacer que el primer final fantasy 7 nuevo se llama remake y a partir de ahora serán final fantasy 7 las locuras que se me pasa por la cabeza es decir no me acaba de gustar ese aspecto hubiera querido mantener mucho más la historia la historia lleva viendo que se iba separando un poco esto de los ecos me iba quitando mucho rollo muchos todos los que salían algunos todos los que esto es más al final del juego demuestran qué y es y y vicks están vivos vicks está vivo y es seguramente cosa que en el otro era imposible y aquí se supone que era imposible les cae el puto sector 7 encima pues no web que aquí sí que parecía que había sobrevivido a lo del sector 7 aparece en el edificio siempre para echarte una mano pero estaba en mitad del edificio shindra con un ataque copón de de los mierdas estos de los ecos y parece que va a palmar pero supongo que tampoco la habrá palmado no sé me no me ha acabado de gustar o sea esos últimos ese último 20 por ciento del juego si bien gráficamente es espectacular de quitando el diseño del destino no me gusta quitando ese diseño todo me parece gráficamente espectacular y el trozo de la moto es una gozada es una gozada es maravilloso el final no me ha gustado o sea yo hubiera pues el final vale te cargas al tanque llegas allí bajas por el gancho y ver una imagen de todos mirando al horizonte como que se abre el mundo y haber puesto la sinfonía del nuevo mundo de final fantasy y venga no lo han dejado de una manera pues así que nos hemos saltado eso es más a eric y cloud y todos al final se ponen a decir frases raras creo que la traducción de una de las frases de eric no sé si es buena o es mala he escuchado que todo el mundo dice que es una mala traducción da igual se pone a llover y no sé gay se filó él les dice al final de toda cloud de que a partir de ahora tiene siete segundos para decidir que cambiar o algo así no sé una frase acá de estas típicas no sé no no me hacía falta eso francamente no me hacía falta pero bueno creo que ya he sacado todo lo que tenía que sacar en resumen final fantasy 7 si me parece remake sí que me parece un buen juego tiene algunos añadidos que realmente me han gustado que me lo he pasado bien pero el final de la manera que lo han dejado a ver qué hacen con la continuación a ver qué hacen con la continuación porque bueno ya veremos ya veremos qué más deciros siento que el vídeo haya salido tan largo una horita y pico quería comentar como veis muchas 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 cosas a todos los que lo veáis entero de verdad muchísimas gracias y pues si os ha gustado por favor dad un like compartirlo y esas cosas comentar se agradecería mucho sobre todo saber la opinión que tenéis de todo esto y nada nos vemos y tal vez algún día haga un directo hablando de esto con gente si queréis venir y os interesa ponerlo en los comentarios si queréis que haya un directo hablando de esto así que nos vemos